¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y hoy lo que os traigo es el resumen de las lecturas del mes de octubre, que han sido bastantes, han sido un total de seis libros, así que espero que os queréis saberlo y que os guste mucho. Comienza el vídeo enseñándoos Llámame a cualquier lugar de Alice Kellen, de la editorial Plataforma Neo. Era un libro que me moría de ganas de leer porque lo habían pintado muy bien y bueno, además estos libros que son románticos pues yo los leo en nada y me encantan, así que decidí darle una oportunidad. Trata sobre una chica francesa y un chico inglés, que en este caso se encuentran porque participan en un concurso de periodismo y el que gane pues llevará una beca bastante importante que les ayudará a formarse y también a construir pues su vida, su carrera o lo que sea. Entonces esta chica, nuestra chica protagonista, que no voy a pronunciar el nombre porque no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Ella necesita esa beca porque para ella es lo más importante y hará todo lo posible por ganarla. El chico protagonista que se llama Blake es una persona muy competitiva y hará todo lo posible también para conseguir esa beca y esa oportunidad, pero los dos se cruzan y no es que se lleven muy bien desde el primer momento pero algo hará, se junten sus caminos y construyan una bonita amistad, aunque bueno, luego ya sabéis que una cosa lleva a la otra pues ocurrirá algo. Ha sido un libro muy bonito, muy fácil de leer y que no sé, me ha encantado esta historia de amor, es una historia de amor que se va construyendo y eso me gusta muchísimo. No he visto una pega a este libro por lo cual os lo recomiendo, vaya, que tenéis que leerlo si queréis leer algo ligero, romántico y yo que sé, también divertido porque tiene sus cosas divertidas y también con bastante sentimiento, así que eso. Otro de los libros que leí en el mes de octubre fue Maravilloso Horror de Jimmy Vanquay de la plataforma Suma de Letras. Es un libro que también tenía muchísimas ganas de leer porque desde que leí Maravilloso Desastre pues no había continuado lo que son los libros, ya lo sé, hay dos aparte de Maravilloso Desastre pero no los leí. Y los que me preguntáis siempre si hace falta leeros Maravilloso Desastre y todos esos libros para leeros esto, no, no hace falta, así que ya podéis leer. Es una historia muy bonita, es la historia de un hermano de Travis, así que pues eso, no tiene nada que ver. Y nos va a contar la historia de Cami, que es nuestra protagonista principal y es una chica muy independiente porque ella trabaja y estudia y mantiene su piso junto con su compañera de piso también y no necesita nada más. Ella mantiene una relación en este caso a distancia con un chico que se llama TJ y la verdad que para ella sí que es verdad que desde el primer momento el chico le dijo que su trabajo era lo principal y que tenía que estar muchas veces fuera por temas de trabajo entonces no se pueden ver todo lo que ella quisiera. Pero bueno, ella ya lo sabe. Y a todo esto pues va a aparecer Trent, nuestro chico, que hará que se cuestione su relación con la otra persona y va a hacer, no sé, va a poner su mundo patas arriba. Lo que al principio parecía, no sé, que no se iban a llevar muy bien. Después Trent va a formar parte de su vida y va a ser una persona muy especial para ella por lo cual pues no hace falta que os diga mucho pero bueno, al final se va a construir ahí una historia de amor muy bonita y el final es alucinante. O sea, os vais a quedar como ¿qué? Vale, o sea no lo vais a esperar y es algo que yo que sé que hizo que me encantara muchísimo más el libro y yo lo recomiendo bastante, le puse un 5 en 5 porque no tengo nada malo que decirle a esta historia ya que Maravilloso de Sastre también me gustó mucho. No tiene nada que ver, es una historia totalmente diferente y la verdad que todas las malas críticas que se llevó el otro libro. Estas no, yo creo que no se las va a llevar ni de coña porque no tiene nada que ver así que tenéis que leerlo. También leí Una llama entre cenizas de Sabata. Fue un libro muy esperado porque tenía tanto hype y tantas buenas reseñas en la blogosfera que dije es que tengo que leerlo y la verdad es que al principio, admito que me costó un poco engancharme a la historia porque es que es largo, es un muento chino pero de verdad que desde el primer momento es decir sí que es verdad que me gustaba la historia pero de verdad cuando le coges el tranquillo a la historia y empiezas a leer es que no paras, no paras porque te engancha muchísimo y además al ser un libro tan largo como te... a mí lo que me pasó es que me gustaba tanto la historia que no quería que se acabara porque encima hay una continuación o sabes creo que es una trilogía o algo así entonces pues hay segunda parte también. La historia nos va a poner en el punto en el cual la ley marcial rige todo el mundo ¿vale? o sea que está ambientada en la Roma antigua y Laia que es nuestra oportunista principal e intenta sobrevivir junto con su familia ya que esta ley marcial obliga a todo el mundo a vivir en una serie de leyes una serie de normas muy estrictas y si desobedece la ley es la muerte o sea que entonces intenta sobrevivir como pueden y una noche en este caso empieza la historia porque aparece los máscaras a llevarse a su hermano por traición y entonces le encarcelan. Esa noche además de llevarse a su hermano matan a toda su familia y no le queda nadie por lo cual decide escapar y va a intentar a toda costa salvar a su hermano pero van a aparecer unos rebeldes ¿vale? que se topan con Laia, bueno Laia se topa más bien con ellos y deciden ayudarla pero mientras en este caso Laia va a tener que hacerles un favor y va a tener que ir a espiar a lo que es a los marciales a la academia militar que lo lleva todo y mientras los rebeldes pues van a intentar ayudar a su hermano y a sacarle de allí. También hay otra parte en la cual nos encontramos con Elías que es nuestro protagonista masculino y él se está formando como máscara en la academia militar que lleva todo y es donde va a tener que espiar Laia todo esto. Tanto Laia como Elías no están de acuerdo en la forma en la que viven y no está de acuerdo en la forma que la ley marcial ha puesto todo e intenta también escapar pero por una cosa o por otra no puede y se queda en la academia y Laia y Elías se cruzarán y pues para muchas cosas y no os voy a contar mucho más porque quiero haceros una reseña muy especial sobre este libro porque me gustó mucho así que espero subirla pronto y de verdad tenéis que leerlo porque se lee nada es una historia muy trepidante con unos protagonistas muy bien formados además hay un triángulo amoroso no lo voy a decir sería más que bien un cuadrado vale un cuadrado porque hay dos chicas y dos chicos entonces la verdad que la cosa se pone muy interesante aunque yo diría que este amor es un poco surrealista porque surge de la nada y no sé es como un poco bueno vale me lo tendré que querer qué más deciros que yo lo recomiendo mucho yo le puse un 5 de 5 y lo tenéis que leer porque se lee en nada aunque sea muy largo se lee en nada. Otro de los libros que leí fue El bosque de los corazones dormidos de Esther Sanz también de la editorial Montena es un libro que no sé me llamó mucho la atención porque porque siempre estoy viendo books de Turf y siempre lo sacaba un montón en cada vídeo que veía siempre salía este libro y dije no sé si me están enviando en directas o qué pero tengo que leerlo así que decidí leerlo es la primera parte de una trilogía y no sé muy bien cómo explicaros de qué trata porque ni yo creo que lo entendí y no lo sé así que me va a resultar un poco difícil explicaros de qué trata pero bueno lo voy a intentar trata a una chica que se llama Clara que es nuestra protagonista principal que en este caso se queda sin familia ya que su madre muere y su abuela muere meses después y el único familiar vivo que le queda es su tío que vive en Colmenar viejo que es un pueblecito de Soria y pues tiene que irse a vivir con él porque no la queda de otra su tío y ella no sé desde el primer momento no hicieron muy buenas migas y en este caso el tío pasa un poco de ella y pues decide irse a vivir sola a una cabaña en la cual el tío hace como una serie de mermeladas con miel y no sé una serie de cosas no que las vende y esas y eso así que bueno como la cabaña está abandonada pues decide irse a vivir allí y así pues no se pelean más ella va a conocer a Braulio desde el primer momento que es un chico que vive allí en Colmenar y va a protegerla desde el primer momento y es como un poco raro o sea porque no lo ha dejado en paz también va a conocer a una chica que se llama Berta al principio no se llevaba muy bien pero al final se van a hacer muy buenas amigas y en esta casa en la lesa que se llama así la cabaña donde se ha ido a vivir ella van a empezar a ocurrir cosas muy extrañas nos van a mezclar situaciones un poco paranormales que no tienen mucha explicación pero luego a lo largo de la historia nos van a ir dando pistas de por qué pasan esas cosas también nos van a contar leyendas muchas historias y la verdad que a mí me ha parecido muy interesante pero a veces que me perdía o sea en serio me perdía un poco porque la cosa que hacía esas cosas paranormales parece ser que es como un ángel o una persona o yo que sé no tengo ni idea un fantasma es que me confundí muchísimo y esa persona se llama Bosco vamos a decirle persona por no decir otra cosa vale y va a ser un protagonista muy principal en la historia porque a mí yo es que no sé me enamoré de Bosco vale me gustó mucho mucho y el final y todo pues sí que es verdad que queda abierta así que hay segunda parte y tengo muchísimas ganas de leerlo sí que es verdad que esa primera parte me ha resultado entretenida pero no ha sido para tanto así que yo le puse un 3 y medio de 5 y nada seguiré continuando con la historia porque me llama la atención y ya os contaré qué me parece ahí también tengo que decir que la historia de amor en este caso surge también de la granada me pareció surrealista no lo siguiente pero bueno tenemos que convivir con ello otro de los libros que leí en octubre fue cuidado no mires atrás de jennifer el almendruth de la editorial mae bayonne y es un libro que me moría de ganar de leer porque jennifer el almendruth es de mis autores favoritas y bueno tenía que leer algo más sobre ella porque leí la saga lux y me encantó así que pues decidí darle una oportunidad además como es un libro autoconclusivo pues dije perfecto o sea lo tengo que leer el libro me gustó bastante porque es como una especie de thriller nos va a mantener la intriga totalmente y no va a hacer que paremos de leer bueno desde el primer momento que empieza el libro nos cuenta que la protagonista principal que se llama sam está en un sitio abandonado ha sufrido un accidente y no consigue acordarse de lo que ha pasado no se acuerda de nada ni de sus padres ni de sus amigos ni de su novio ni ni nada y sus padres se van a encargar de contarle lo que ha ocurrido porque hay una chica más que desapreció junto a ella que es su mejor amiga que se llama casi pero tampoco ella la recuerda así que esto muy confuso sam decide pasar unos días en casa ya que decide poner su cabeza un poco en orden ella tiene novio tiene también un grupo de amigas es una chica popular y ella empieza a comportarse de manera diferente además también va a entrar en acción su hermano junto con un amigo de su hermano que se llama col que el amigo y sam siempre han sido muy amigos lo que pasa que la noche a la mañana se empezaron a llevar fatal y ella desde el primer momento en que le ve pues como que surge la chispa no ella no entiende por qué se llevaba tan mal con col en todos modos se van a empezar a llevar bien y col se va a dar cuenta de que ya no es la chica que era antes y bueno aparte de todo eso empiezan a ocurrir cosas raras porque parece ser que una persona más sabe lo que ocurrió pero no es como anónimo vale le deja cartas le deja notas a sam y la empieza a volver loca porque hasta empieza a cuestionarse si ella ha matado a casi porque como no la encuentra no sabe nada de ella así que el final va a ser de lo mejorcito del libro porque yo no me esperaba que la persona no mínima iba a ser la que era y me quedé como por dios es genial 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 y de verdad tenéis que leerlo porque os va a enganchar se lee muy rápido los protagonistas también construidos y además la historia es genial y de verdad que lo recomiendo y por último el libro que leí en octubre fue reiniciados de in y tintera de la plataforma gran travesía tenía muchísimas ganas de leerlo porque las críticas que había escuchado acerca de él eran buenísimas y todo el mundo lo pintaba tan bien que dije es que tengo que leerlo no es que es una distopía que me va a encantar y además es biología por lo cual son dos libros dije bueno pues lo voy a leer tenía miles de ganas de leerlo pero la cuestión es que no me acabó gustando tanto como yo esperaba así que me llevé un poco de chasco pero bueno os cuento un poquitín de qué va este libro nos va a contar la historia de gruen que es nuestra reiniciada y qué significa ser reiniciado pues en este caso las personas que mueren ya sea por un disparo o por el virus que les ha afectado reinician vale las personas que lleven más minutos muerta como gruen que es una reiniciada número 178 es decir que ha pasado 178 minutos muerta y eso hará que vuelva en este caso más fuerte más rápida incluso capaz de curarse a ella misma y prácticamente la dejará sin sentimientos es decir que los reiniciados que tardan más en reiniciar que están más minutos muertos vuelven más inhumanos gruen es una reiniciada que se encarga de formar a los nuevos reiniciados en este caso va a aparecer calum que es un 22 vale si mal no recuerdo claro ya tan poco tiempo pues muerto es como más humano entonces para gruen es un poco difícil estar con él porque él hace como revivir esos sentimientos que tenía olvidados y para ella es un poco confuso ya que surgen cosas dentro de ella que no son normal entonces calum se niega a en este caso a hacer lo que la manda a gruen ya que se encarga de formarle y desde arriba los jefes manda más la dicen que si no consigue entrenar a calum y que siga sus órdenes va a ser eliminado de todos modos este mundo en el que viven lo lleva una corporación que se llama la ca o lo pondré por aquí y ella vive en esta corporación en las instalaciones de esta corporación que se dedica al avance humano y repoblación tanto gruen como los reiniciados que viven en estas instalaciones se dedican a hacer misiones para esta corporación sin poder dar ninguna explicación es decir si te mandan algo hazlo y ya está y no puedes preguntar nada de todos modos en estas instalaciones van a ocurrir bastantes cosas raras porque van a empezar a inyectar cositas que harán que estos reiniciados hagan cosas raras vale entonces gruen se da cuenta de todo esto de que lo que es la corporación no lo que ella pensaba y decide escaparse para salvar también a calum lo que es este primer libro me ha gustado ha sido entretenido pero me parece que ha sido muy muy plano muy lineal y no sé como que siempre ocurría lo mismo es una historia muy interesante porque es verdad que es muy original pero a mí me ha faltado algo así que espero leer la segunda parte y espero que salga pronto para deciros pues mira la primera parte igual pues no es lo que esperaba pero la segunda parte me ha encantado no tendremos que esperar la segunda parte yo sí que lo recomiendo porque a ver no tiene nada que ver que igual no me haya gustado tanto como a otros que para vosotros no os guste eso no tiene nada que ver así que yo lo recomiendo porque a mí me pareció entretenido sí que es verdad pero no me gustó tanto como lo pintan vale así que eso y nada pues espero que os haya gustado el vídeo son un total de seis libros lo que he leído en el mes de octubre y creo que en el mes de noviembre no va a ser tan así porque llevo un total de dos libros leídos y ya estamos a 19 o 18 o 18 estamos a 18 así que creo que no voy a poder leer tanto no sé que me me pee ahí un subidón y lea un montón de libros antes de que acaba el mes pero bueno espero que os haya gustado el fondo porque en este caso estoy grabando con el foco que os dije que me compré en amazon en el wiki anterior este vídeo os confieso que lo he grabado como dos veces más pero los otras dos veces no me han gustado como ha salido así que lo he vuelto a repetir y nada ya sabéis que podéis seguirme en todas mis redes sociales que os las dejaré en la cajita de información el snapchat le tengo un poco abandonado porque ya al grabar los weeklies pues lo subo y ya está y no estoy grabando nada en snapchat así que pues os dejaré mi instagram, mi twitter, mi blog por supuesto no olvidéis de pasaros si no os habéis pasado todavía así que nada os mando un beso muy muy grande gracias por estar ahí por verme por comentarme que me encanta que me comentéis y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande adiós y